Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Para ser abogado, publicista o administrador, hay que pensar y ejercer. En Teco Universitario, desde que inicias tu carrera, piensas, aprendes y ejerces como un profesional. ¿Hasta dónde quieres llegar? Tú decides. En Teco Universitario, alcanza tus metas. Hola amigos, nosotros somos Hot Dog, yo soy María. Yo soy Chiquis. Yo soy Midi. Y en Skull TV, te lo vamos a enseñar todo. Llegó el momento de I Know You Want Me, él es Pitbull en Skull TV. Armando Cristian Pérez, mejor conocido como Pitbull, nació en Miami, Florida. Es un cantante de reggaetón progresivo versátil cubano-americano. No te pierdas la entrevista. Hola, ¿cómo estamos alumnos de Skull TV? Qué bueno que nos acompañan. Estoy muy contento el día de hoy porque tengo aquí un tipo que tiene todo el éxito que todos ustedes quieren. Y a veces, espérate, ahí te va, porque esto va a preguntar bien. Sus mujeres bailan así, gracias a Pitbull. ¿Cómo estás? I Know You Want Me. Y está increíble esa canción. Yo creo que la canción ha pegado por todo el mundo porque es una canción que tiene muchas culturas diferentes adentro. Es una fusión de Brasil, de la República Dominicana, Omercata, Omega. Tienes también el toque latino. Ok, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? ¿Cómo haces para tener ese rollo dentro de ti y sacarlo a la gente? ¿Cómo lo describirías? Creado en la ciudad de Miami, es una ciudad que tiene mucha cultura, mucho sonido diferente. De todo, de todo un poco se puede decir, entonces siempre ha tenido una mente muy abierta cuando viene la música. Cuando yo puedo coger algo de Brasil, la República Dominicana, dar un toque latino, algo del Caribe y ponerlo todo junto, arreglarlo, es como un rompecabezas. Yo me he criado con Merengue, Salsa, Sinoe, Celia Cruz, Willi Chirino, Pazucra. Hace mismo, Cancel, La Reina. Cuando tú coges la mezcla, entonces viene Freestyle Music, Booty Shaker Music, Hip Hop. Tú pones todo eso junto, ahí es donde tú coges la mezcla del movimiento del Pitbull. Pero tú desde los 17 años ya andabas ahí cantándole y hipoteando y todo el asunto. Yo creo que eso todo era un entrenamiento. Yo creo que todo era un entrenamiento de buscar y saber la música que tú quieres. Y todo el mundo, los productores, amigos míos y todos los amigos míos de la industria que me han ayudado todos estos años, me han enseñado cómo hacer canciones, de verdad. ¿Ya? Paulina, mi exnovia Shakira, una aventura que tuve. ¿Cómo lo hiciste para ese rollo? Bueno, ¿cómo lo hicieron ellas? Ya me lo quiero echar a la bolsa ahorita. Bueno, para trabajar. Con ello es un tremendo honor y un orgullo muy grande para tener las divas. También trabajé con Janet Jackson y eso era, olvídate, otro 20 pesos. Todas, donde han llegado a un nivel en su carrera y han trabajado muy duro por lo de ellos. Y para, imagínate, para que ellos me den la oportunidad de hacer una canción de ellos, eso es algo muy grande para mí, porque son más que nada como J-Lo, he abrido unas puertas por todos lados. Yo le llendo que tienes más de 30 visitas en YouTube. No, yo vi un video donde tienes 44 millones y tantos. 78 millones ahora mismo. Sí, o sea, y luego unos 70 y tantos. Eso va a ser 100 millones con la ayuda de Dios, pero como estaba hablando antes, si la música es buena, la gente lo van a buscar. Y eso es lo que está pasando con Kai Ocho, con Out of the Service, Shotgun, Crazy, I mean, Anthem, Go Girl, I mean, this goes on. Hay mucho éxito, gracias a Dios, gracias a ustedes por el apoyo, pero ojalá que ahora este es el primer año de verdad de lanzar el movimiento de Pitbull y Revolution, y con el disco en español Armando que vamos a sacar también, vamos a llevar los latinos a otro nivel en el mundo, por todo el mundo. Baby, you can get it, if you're with it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king-sized mattress, we can lay. ¿Cómo se le hace para conseguir los sueños en la vida? Para conseguir ese objetivo, ¿cómo se le hace? Cuando tu abuela y todo el mundo te dicen trabajar duro siempre, cualquier cosa se puede lograr en la vida, es la verdad. Pero más que nada es cuando estás en un negocio como la música o cualquier negocio, good business, siempre tienes que hacer los negocios buenos. Humildes y siempre darle el respeto, porque el respeto es lo más grande que hay en la vida, respeto a los otros para que tengas respeto a ti. Oye Pitbull, un placer, la verdad, te deseo lo mejor. Bueno, ya tienes todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Alumnos de Skull TV, Pitbull, aquí, te agradezco mucho. Porque tiene todavía el show de aquí, vámonos, seguimos con mucho más. Eso es Skull TV. Pitbull, adiós. Y seguimos con lo mejor de la música del momento, el top 5 de Tecco Universitario. Y recuerden, que si no lo han visto aquí, simplemente no ha salido. Adiós. Y recuerden, se los vamos a enseñar. Deja el micrófono. Adiós. Un mundo de altas exigencias requiere de profesionistas capaces. Tú puedes ser uno de ellos. Solo Tecco Universitario te ofrece la excelencia educativa que demanda el mundo de hoy. Derecho, mercadotecnia y publicidad. Administración, horarios flexibles al mejor precio. Tecco Universitario, excelencia educativa.